Como bien lo marcaron, Madre de Vendimias, se llamó la Vendimia de Rivadavia de este año 2024, fue dirigida y producida por Carla Monforte y por Mariano Cruz. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que sucede? Diez años atrás, 2014, Karina Marinosi fue quien había escrito este guión que ahora sufrió algunos retoques y que fue el que se puso en escena en los últimos días de enero, primeros días de febrero, lo que ha causado una verdadera bronca, si se quiere, o malestar, para decirlo mejor, en la persona que lo escribió en su momento, porque lo había presentado en el 2014, no había ganado el concurso de ese momento, pero se reflotó diez años después para ponerlo en escena. Hace un ratito estuvimos charlando con Karina Marinosi y nos contaba de las sensaciones que tiene. Primero, porque junto con Cruz escribió este libreto y nadie le avisó que iba a ser utilizado. No ha denunciado por plagio, porque me marcaba que en la asociación de actores o de escritores hace falta que tenga por lo menos seis años de antigüedad, y han pasado diez desde que ocurrió. Entonces, si ella va y expone lo que debería exponer, puede ser ella la denunciada finalmente por plagio, porque, claro, esta gente, Monforte y Cruz, lo han utilizado hace un poco más de un mes atrás, como la fiesta de la vendimia departamental de Rivadavia. Es un tema que vamos a seguir de cerca, nos ha prometido hablar con nosotros y brindarnos mayores detalles de lo que ha ocurrido. Ella se presentó y terminó haciendo su reclamo en el Consejo Deliberante de Rivadavia. Ella es empleada municipal de Rivadavia y no quiere que se termine complicando mucho más el tema. Recibió supuestas disculpas, tanto de Monforte como también de Cruz, pero esperaba otra cosa. Creo que el accionar de los directores y productores de esta vendimia son los que le han causado más malestar que el plagio que puede existir en Madre de Vendimias, tal cual se llamó la puesta en escena en Rivadavia. Muy bien, seguimos con el caso y mientras estás contando todo lo sucedido, apareció el documento de las últimas horas allí que te hizo llegar la gente que está preocupada por esta situación que se ha presentado allí en Rivadavia. Por supuesto, esta noche en el Central y el lunes volvemos con las repercusiones. Oscar, buen fin de semana. Que la pasen muy bien. Además, por último, Sergio, déjame decirte, me decía Marinocia hace un ratito, no va habitualmente a la fiesta de la vendimia departamental. Esta vez fue para ver, tal vez esté equivocada, pero no, vio que el guión era prácticamente... Era el guión de ella. Era el guión de ella. Era el guión de ella hace 10 años atrás. Uno no se equivoca. Chao. Gracias. 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 Gracias.